El Trato de la Libertad está protegido por dos manos. Lo que quiso significar el escultor es la protección de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la libertad de la República. Pero quedó, no sé cómo el nombre del monumento a las manos. Ese monumento costó 6.000 pesos. Ese boulevard tiene varios nombres. Un boulevard y un igualle. Y hoy denominado boulevard de las colectividades. ¿Por qué? Porque son las colectividades las encargadas del mantenimiento de estas, las honestas. Por eso ustedes van a ver los páginas y uno tiene que ir. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. La ciudad de Guadalajara 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 Si desean ir al toalete ¿Puedo salir a poner la pierna? ¡No! ¡No! ¿Quieres arreglarlo? ¡Ah! El doctor, diez años más tarde, se convierte y un año después se consagra el templo este pequeño oratorio que se comienza con el año 1857 y fue consagrado el día 1006 el 19 de mayo en el año 1859 el alcalde de Cero que está en la vocación de San José Granín en la parte superior a tres imágenes que representan las tres virtudes del lugar la fe, la gerancia y la caridad a ambos grados del altar existen cúlpitos que se sabe en la arena, en la mayor que no se puede colocar para la demanda del oratorio observa observa que los palcos tallados de madera de la madrota tallados por los españoles con los seños y las sillas tienen los palcos laterales que en ahí presentan la mesa de la familia de los cristianos tienen cinco butacas cada lado y hay que encontrar los cinco butacas con las vidas con los cines la parte derecha se va el palco central era ocupado por el todo y en su día vino a través de la escalera de la madrota las fortunas que adornan este templo el capitel pertenece al norte el corinio y el buste o sea la provincia en sí representan así las cargas que se han lanzado a la presión todas son lisas tienen un muy buen trabajo que es una que es similar a la presión ¿Ven? esta fila domismal fue esculpida por Salvador Jiménez comisionado el Papa Pierno Beno Montevideo un excelente adicto y escultor quien por encargo del Papa esculpe una fila que se encuentra en la Basilia de San Pedro de Roma y le pide autorización para hacer una réplica y es la que vemos tiene dos metros setenta está trabajada en seis bloques o seis piedras que van con la carga de la Petición de la Petición de la Petición había dos motivos uno porque era más rápido yo creo que la costumbre era dormir semisentada sentada por los grandes almohadones entonces la cama tiene un metro ochenta impresiona ser más corta del pseudónimo o el monte la hija es una hija llamada Dolores Persilia los dos centrales son el nombre de la esposa Dolores C y Dolores Costa 29 años menor que su esposo con la cual tuvo once hijos además su biblioteca reconoce doce hijos que nacieron juntos los amores con siete mujeres y la sociedad en fin en total lo reconoce 23 hijos los doce hijos los que conocen por la ley nacional la ley la ley esta casa fue la primera en el país que tuvo agua corriente la suministra fría y caliente el agua corriente se descubre en Francia y un hijo quizá de nombre diógenes se hallaba estudiando derecho en París y le pide a sus padres que los docentes estaban experimentando en el agua corriente y quizá muestra mucho interés y le manda a pedir más adelante que le dióicamente el diógenes le manda un plomero francés Voluntré por eso acá en Paracio se instala el agua corriente crece a este y como los aires pudiera contar con este importante la lucha acá hay cuatro bustos que representan cuatro conquistadores Alejandro Magno Napoleón Julio César y Cortés bustos que en Italia se los discutía en serie por eso y con un peoros hacia la derecha la avenida nos conduce a la glorieta y al lago artificial hacia el fondo gran parte del fondo ahora es privado viven algunos cuidadores y a la izquierda tenemos la residencia propiamente edita y al lado el lago no cierran así que después lo podemos lo podemos lo podemos lo podemos por eso estoy en fondo nosotros estamos desde atrás por eso los asesinos por aquí por acá han parado en la oscuridad eran conocidos de la casa por acá por acá se comienza se comienza palacio a conduir desde adelante hacia atrás se terminan diez años por eso está la feita y otros 50 minutos ahí son las rejas las hacen el trabajo de herrería fue realizado por un artista italiano Tomás Benvenuto este artesano también construye una cocina de dos importantes pajareras las habitaciones que se fundan en este patio sirvieron para dormitorios de huésped no muy importante y muchas recuerdan hechos principales en la vida de Urquiza la primer sala que vamos a ver es la sala de la organización nacional y se recuerda la base de casero por el cual Urquiza lo nombraron presidente constitucional de la Confederación Argentina eh lo original se exhibió mucho tiempo acá pero se temía no es cierto que desapareciera observen que tiene unas manchas blancas eso tenía un sello lacado en la Confederación Argentina y filigranas en papel firmados por Santiago Delgi como presidente del Congreso y del Cantillo en la Piu como secretaria la araña de bronce y los sistemas pesas que eso permite bajar o subirla la bandera que vemos ahí marcada se enarmoló la batalla de Casero Casero Provincia de Buenos Aires partió el 3 de febrero es la bandera creada por Pascual de Chávez ex comandador de Entre Ríos debajo de viva la Confederación Argentina aún se alcanza a leer una proclama mueran los salvajes que quizá lo cambia por el de mueren los enemigos de la organización nacional el soldado que vemos ahí en el rincón está representando un soldado de la caballería entreoreana por supuesto no eran tan altos pero se busca un poco también demostrar la diferencia que había entre el ejército entreoreano y el ejército de Buenos Aires y vamos a ver de dónde se acaba la plata en la ciudad de Uruguay más o menos andaba 20.000 personas hoy funciona como un pequeño hotel la visita es bastante restringida hay que digamos para visitar Santa Catia digamos hay que solicitar autorización a los dueños que el dueño es un nieto pero observen que la marca está formada también por la sincera de los nombres que unían a la plataforma inicial del apellido un desformador de la manufactura norteamericana dos prensas copiadoras de cartas sobre una de ellas hay un sello que sirvió para ser escapado los cabones de estocador que se elaboraban en Santa Catia pero hay un reclipro de la colonia de San José ahí están todos los aprecios de las cabezas de familia de la colonia de San José que está formada en su mayoría por suizo francés venidos del Cantón del Valle hubo pemonteses saboyanos y ruso-armanes del Valle de la colonia de San José 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 ¡esocón! ese piso es nuevo 患 Changing ¿es un de las curas Link? Las habitaciones íntimas de la familia son las que se encuentran a nuestra izquierda y a la derecha. Las habitaciones íntimas se comunican entre sí, los que nos cubren con los objetos de Farabuella. Acá me transforma entre en la habitación siguiente de nuestro sarmiento. Y van a ver que en la habitación de Sarmiento ya que se llamaba por el Vizcará, cuando vio que en la habitación de Alcantarico llamó a Inés, el centro presidencial. Se le dieron como presidente. Dice también, voy a visitar al Figuera, su marido. Porque se habían anidizado con Uquiza luego de la batalla casera, Sarmiento había participado como volatilero de Cali. En uno de los jacones de la Cómoda hay la vacilicia. Se puede decir que todas las habitaciones se llaman en los privados. A la tarde noche hay para aquí, para los pocos, la vacilicia. Para los pocos, la vacilicia se les llama la Paranosa. La Paranosa vive. La Paranosa vive. La habitación siguiente también fue el auditorio de otra de las primas, pero sensible. La última cama más que me ha utilizado es una cama de bronce. Vamos a ver. Los caños eran de plomo. Ese guarda ropa era de color verde, se lo pintó de color rojo y parece un mueble oriental, pero es un guarda ropa. Y también se ve la salamandra. Entonces vamos a ver desde el frente la última cama más muy alto, que es la bronquilla. Y esa cama a un lado. Y esa ventana tira lluvia. Y además aburronaba. Esto es prácticamente una fortaleza. Lo que pasa es que la justicia que no se confió había recibido amenazas de que ustedes que iban a atentar con la asunidad, pero no hizo caso. Él se hallaba. En 11 de la 20 de la 1870 se estaba sentado en este sillón. Este sillón estaba dedicado en la galería del precio del edificio. Le dictaba una carga a través del historio político, su secretario Romualdo Valtoré escucha un gran barullo que provenía de los fondos del bar, de Palacio, y lo alerja al golpear de casco de caballo a la nazca que es un lugar que no estaba autorizado. Deja su asiento, viene al patrio del honor y ve a ingresar a siete hombres a caballo el delito de vivas. No importa, muere en los cielos portellos, muere en el general Urquiza. Urquiza esclava, viene a batarle y corre hacia el portón que yo le mostré con el intenso de cerrarlo, pero no consigue hacerlo. Entonces se le inicia hacia su dormitorio a buscar un arma y acá recibe un palazo en el lado izquierdo. Y se cree, se cree, esto yo no lo aseguro. Urquiza toca su herida con la mano izquierda y la apoya ahí en el postillo. Fíjense que eso es una mano pinta del bar, que va cayendo, es el postillo que está protegido por el vidrio. En auxilio de sus padres, tienen dos hijas que estaban estudiando música y al saludo de los espejos. No importa, no ocupado, lo toman entre sus brazos y Urquiza recibe cinco miraladas. A las niñas no le acercaban, pero el mismo día que asesina a Urquiza, el doctor de la noche asesina a dos hijos mayores de Urquiza. Unos coroneles o alguien de Urquiza y justo carmenos. La ventana se le conoce, como dice los descendientes, para los relojes podían evitar la muerte de su padre. Participaron cincuenta personas, se apresa a una, a José María Mosqueira. ¿Qué dicen los historiadores? Fuerdan que era el único entorriano que participó. Dos, no. Vamos a hablar de la sala del saludo de los espejos. Vamos a hablar de la sala del saludo de los espejos. Vamos a hablar de la sala del saludo de los espejos. Las aplicaciones son las queietas en la sala del saludo de los espejos. Vamos a hablar de la sala del saludo de los espejos. Tenemos una bindación world de los espejos. Tenemos unCLOS de la sala del saludo de los espejos. Tenemos un aminoáculo de los espejos. ¿Laaları como dice la sala del saludo de los pueblos? analytics son lasرب�jas en las Zelensas. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se está diciendo sobre mi persona? Que yo voy al frente porque uso un chaleco metálico. Dice, yo le voy a demostrar que esto es una habladuría, ya en estos sentidos se quita su chaquetilla, su camisa y esa pelea en el combate con el torso de este. La gripe que se agarró. Esa tiene... Dolores Costa Verdeza. Esta no. Para que entonces... Digamos, era la madrona. Eran mujeres grandes y la mujer era delgada, lisa... No. 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 y ahora vamos a aparecer en el fondo 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 vamos a aparecer 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 vamos a aparecer